Washington Irving El Palacio de la Alhambra En mayo de 1829, acompañado por un amigo, miembro de la Embajada Rusa en Madrid, capital de España, inicio el viaje que había de llevarme a conocer hermosas regiones de Andalucía. Las amenas incidencias que matizaron el camino se pierden ante el espectáculo que ofrece la región más montañosa de España y que comprende el antiguo Reino de Granada, último baluarte de los creyentes de Mahoma. En un elevado cerro cerca de la ciudad se ha construido la antigua fortaleza, rodeada de gruesas murallas y con capacidad para albergar una guarnición de 40.000 guerreros. Dentro de este recinto se levantaba la residencia de los reyes, el magnífico Palacio de la Alhambra. Su nombre deriva del término Alhmara, la Roja, porque la primitiva fortaleza llamábase Calahalhambra, es decir, castillo o fortaleza roja. Sobre sus orígenes no están de acuerdo los investigadores. Para uno la fortaleza fue construida por los romanos, para otro por los pueblos ibéricos de la comarca y luego ocupada por los árabes al conquistar el territorio de la península. Expulsados los moros de España, los reyes cristianos residían en ella por breves temporadas. Después de la visita de Felipe V, el palacio cayó en el más completo abandono. La fortaleza quedó a cargo de un gobernador con numerosa fuerza militar y atribuciones especiales e independiente de la autoridad del capitán general de Granada. Para llegar a la Alhambra es necesario atravesar la ciudad y subir por un accidentado camino llamado la Cuesta de Gomérez, famosa por ser citada en cuantos romances y coplas corren por España. Al llegar a la entrada de la fortaleza llama la atención una grandiosa puerta de estilo griego, mandada a construir por el emperador Carlos V. Ante ella, en banco de piedra, dormitaban dos viejos y mal uniformados soldados. Mientras que el centinela, por su edad debía ser una verdadera reliquia militar, conversaba con un zarrapastroso individuo que al punto se me ofreció como guía y buen conocedor de la Alhambra. Con cierto recelo, acepté sus servicios, los que más tarde resultaron de mucha utilidad. Seguimos por un camino cubierto por frondosos árboles pudiendo ver a nuestra izquierda las cúpulas del palacio y a la derecha las célebres torres bermejas cuyo color rojo herían los rayos del sol. Subiendo la sombreada cuesta llegamos a una fortificación construida para defender la entrada de los fuertes y que recibe el nombre de Barbacana. Ella guarnecía la Puerta de la Justicia porque en aquel lugar solían reunirse los jueces para atender pequeños asuntos. Atravesando esta torre se observa la Plaza de los Aljibes, donde los moros han perforado profundos pozos que surten a la fortaleza de agua fresca y cristalina. Frente a la plaza se encuentra a medio construir el palacio que según Carlos V debía eclipsar en belleza a todas las artes árabes. Pasando por él entramos con cierta emoción en el Palacio de la Alhambra. Nos creímos elevados a lejanos tiempos y rodeados de personajes de leyenda. Con suma curiosidad examinamos el gran patio cubierto por bajas de mármol denominado el Patio de la Alberca, en cuyo centro luce un estanque de 40 metros de largo por 10 de ancho, lleno de pececillos de colores y rodeado de hermosas flores. En uno de los extremos del patio se encuentra la Torre de Comares, mientras que por su frente, después de atravesar un artístico arco, se entra por el célebre Patio de los Leones. En su centro, la famosa fuente, apoyada en doce leones, arroja tenues hilos de agua que magnifican las hermosas filigranas sostenidas por delicadas columnas de mármol blanco. Sobre el patio da la maravillosa Sala de las dos Hermanas, cuyas paredes cubren un zócalo de vistosos azulejos, en los que están pintados los escudos de los reyes y que contribuye a destacar los artísticos, relieves y vívidos colores que adornan las paredes. Frente a esta cámara se encuentra la Sala de los Avencerrajes, donde, según la leyenda, encontraron la muerte los miembros de esa familia rival de los cegríes. Volvimos sobre nuestros pasos para visitar la célebre torre que lleva el nombre de su constructor, donde se encuentra la renombrada Sala de los Embajadores, artísticamente decorada, y el Tocador de la Reina, especie de minarete, donde las bellas princesas se distraían en la contemplación del paisaje que rodea la fortaleza. Un fresco amanecer. Resolvimos ascender a la elevada torre para admirar desde ella la hermosa vista de Granada y sus fértiles campiñas. Debimos subir por una larga, oscura y peligrosa escalera en caracol que nos impuso varios descansos, hasta conseguir llegar a lo alto. Desde allí íbamos contemplando los lugares más renombrados de la Alhambra. A nuestros pies se abría paso entre las montañas el valle del río Darro, cuyas arenas arrastran partículas de oro. Al frente se elevaba en lo alto de la colina el Generalife, soberbio palacio donde los reyes moros pasaban los meses de verano. Luego fijamos nuestra vista en el concurrido paso que lleva el nombre de Alameda de la Carrera del Darro, y en la Fuente del Avellano. Luego, en un desfiladero conocido por el Paso de Lope, y el Puente de los Pinos, famoso no tanto por los sangrientos combates que libraron cristianos y moros, sino porque allí Cristóbal Colón, descubridor de América, fue alcanzado por un enviado de la reina Isabel cuando convencido de que nada podía hacer España, se dirigía a Francia para someter a consideración del rey de ese país su magnífico proyecto. Después de admirar el paisaje, cuando el sol hacía imposible nuestra permanencia en aquel lugar, nos disponíamos a descender. Observamos con gran sorpresa que, en una de las torres de la Alhambra, dos o tres muchachos agitaban largas cañas como si quisieran pescar en el aire. Nuestro asombro creció al ver que en otros lugares ocurría lo mismo, no había muralla o torre a la que no se hubieran encaramado los singulares pescadores. Preocupados y haciendo toda clase de suposiciones, llegamos al patio de los leones, desde donde buscamos a nuestro sapiente guía. No tardamos en dar con él, y con ello desapareció el misterio que tanto nos daba que pensar. Las abandonadas ruinas de la Alhambra se habían convertido en un prodigioso criadero de golondrinas y alondras, que revoloteaban en cantidad sobre las torres. ¿Qué mejor pasatiempo que el de cazarlas por medio de anzuelos encebados, con apetitosas carnadas? Pescar en el cielo. He aquí el grato y productivo deporte inventado por los habitantes de la Alhambra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!